La comitiva realizará su tradicional llegada a la zona sur del país, donde estará durante tres días. Las etapas 10, 11 y 12 se desarrollarán en diferentes puntos. El viernes 27 de diciembre se realizará la etapa entre Parrita, Dominical y llegará a Pérez Celedón. El sábado 28 de diciembre habrá una contrarreloj entre Fátima de San Pedro y Buenos Aires. El domingo 29 de diciembre será la última etapa de la vuelta entre Santa Teresa de Cajón y la Avenida Segunda. Esta es la edición número 49 de que se realiza esta actividad deportiva. Pues se lleva a cabo desde 1965.